Con el objetivo de informar los trabajos que realiza como Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, dialogar de manera cordial con los ciudadanos y entregar diversos apoyos, la diputada local por el Distrito 21, Flora Ñorbe Ocampo, realizó una extensa gira de trabajo por distintas comunidades del municipio de Taxco de Alarcón. En su recorrido y acompañada por el regidor Víctor Sotelo Ocampo, la legisladora local Flora Ñorbe Ocampo regresó de nueva cuenta a Ojo de Agua, Huistac, Tlamascalapa, Zapuapa, San Juan Unión, Icatepec, Huahuasla, Tecuiciapa y Puente Campuzano, donde fueron recibidos por las autoridades de las localidades. En su mensaje, Flora Ñorbe Ocampo destacó que uno de los señalamientos que los ciudadanos hacen a sus diputados, ya sean locales o federales, es que solo van a las comunidades a pedir el voto en tiempos electorales y que jamás regresan. Ante ello, dijo que tiene claro el firme compromiso de trabajar en favor de las comunidades y de sus pobladores. Y yo aquí estoy con ustedes, porque saben que no es la primera vez que estoy aquí y que trabajamos incansablemente por ustedes, porque es la única forma de agradecerles todo el apoyo que le han brindado a su amiga, añadió. Muchas gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí con todos y todas ustedes. Muchas gracias. Quiero agradecerle la presencia a nuestro comisario, muchas gracias comisario por estar el día de hoy con nosotros, primero y segundo comisario, muchas gracias. La presencia de cada uno de ustedes, de mi oncio, de toda la gente que el día de hoy nos acompaña aquí. Quiero comentarles que el día de ayer fue el primer día de vacaciones que nos dieron ahí en el Congreso y quiero decirles que con mucho gusto estamos haciendo este recorrido. En lugar de estar descansando las vacaciones, nos venimos a las comunidades, a los barrios y a las colonias de Taxco. La próxima semana vamos a ir a Pilcaya y a Tetipac. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre me decía la gente es que los diputados no regresan, que vienen a pedir el voto y que al rato no vienen. También para los señores hemos traído beneficios. Yo les quiero decir que aquí en el municipio de Taxco ya se entregaba el fertilizante gratuito, pero quiero decirles que hoy el gobernador del estado, Héctor Astudillo, le aprobamos una ley para que se pueda entregar abono gratuito en todo el estado. La también coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Flora Ñorbe Campo, resaltó que uno de los grandes beneficios que han llegado de manera directa a todos los campesinos, no solo de Taxco, sino de todo Guerrero, es que desde el Congreso se aprobó una ley para que el gobernador Héctor Astudillo Flores entregue de manera gratuita el fertilizante. Flora Ñorbe Campo precisó que gestionó a través del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación la rehabilitación de 18 escuelas, algunas de las cuales se encuentran en las comunidades de este municipio, además de que se han realizado algunos techados de canchas. En su recorrido, la diputada local Flora Ñorbe Campo entregó algunos beneficios.